Ya estamos aquí, en esta sección de Vote Pronto, y ahora nos platicará Malek Ditun de las rebeliones europeas. Así que vamos contigo, Malek Ditun. Bueno, unas son rebeliones, otras son revoluciones y otras son revueltas. Pero bueno, vamos a esperar a la Bundesliga, que es la más probable que no prospere. El Bayern sigue siendo el líder, pero ya el Leipzig está solo a dos puntos, ¿qué piensan? Y sin muchos otros rivales, el Dortmund. No salgo de emoción siquiera. ¿Cuánto le ganó Frankfurt? 2-1, ¿no? 2-1. O sea, que es para que el Monterrey, o digo, los Tigres más bien, el equipo de... El árbol de Bielefeld empató a tres, con todo y nieve, digo, Zidane no hubiera querido jugar, pero... Pero viste que hasta mandaron un Twitter, los de Frankfurt, diciendo, va para ustedes. Sí, tío, o sea, se los dedicó el triunfo, para que vean que sí pueden, sí se puede ganar a esos equipos. Nada más hay que saberles jugar. Es una pequeña revuelta. Ahora, en Francia ahí sí hay una revolución, ¿eh? La revolución francesa. El Lille es el líder, el Lyon es el segundo. Y el París... ¿A cuántos puntos está el París? Bueno, el París perdió. Perdió con el Mónaco. Sí, sí. Cuarto. Y está el Mónaco. El Lyon se ve fuerte cada vez. Y luego París. Pero aquí lo interesante es que hay varios competidores, entonces se le puede dificultar. Ponen la emoción al final del campeonato, yo creo que no va a haber problema, el París se lo va a llevar. ¿Tú crees? Cuatro puntos, yo creo que sí. Sí, de hecho, es que no han estado alineando tres titulares, ¿no? Entre ellos Neymar. Sí, pero ya avanza la liga, faltan 13, 14 juegos y el París va a avanzar a la Champions. Y no son cuatro, son cuatro puntos, no creo que tengan mucho problema en cuanto metan el acelerador, van a dejar y van a llevarse la liga de vuelta. Pero lo bueno es que ya hay un poco más de competencia. Sí, y no está el Olympique ni el Bordeaux, digo, León es el único, ¿mane? Sí, ni el Mónaco. El Mónaco. De hecho, el Olympique de Marsella se quiere llevar a Carlos Vela, por cierto, así que estaría muy bien. Bueno, ahora vamos a la liga. Mucha lana. Digo, el Atlético es de los grandes. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro ya! Se cerró esto. El Levante le sacó cinco puntos en una semana de Atlético. Sí, sí, sí. Cinco puntos. El Villa ya está en tercero, un punto abajito del Madrid. Bueno, el Madrid tiene un juego más, pero es un punto. El Barça desaprovechó, y bueno, el Atlético... Y faltan 14 juegos. Su primer partido que pierde en casi un año, en el Wanda Metropolitano. Entonces, como ven, el Real Madrid lo está agarrando terreno otra vez, o sea, ganando... Sí, ahorita está a tres puntos, con un partido menos Atlético. Bueno, sí. Sí, sí, o sea... Pero, Sevilla está, Barcelona... Pero, espera, espera, el Atlético, ese partido pendiente es contra el Atlético y en Bilbao. La tiene difícil, ¿sí? Sí, o sea, no está nada sencillo. O sea, quién sabe si saquen los tres puntos para separarse más. Si no, tres puntos, y hay un juego pendiente entre ellos. Que ya vienen 15 días. Y hace tres semanas ya los dábamos de campeón. De campeones, pero dijimos, ¿se puede cruzazulear? La pueden cruzazulear y ahí la llevan, ¿eh? Son los pulpas, les dicen allá en España, por cierto, al Atlético. Sí, la verdad es que se comunica. Que es algo parecido al cruzazulear. Bueno, vámonos un poco a Italia, a la bota. Juve ya está en como el quinto lugar. Bueno, un cuarto. Pero, el Inter está poderoso, el Milan se desinfla, la Roma a veces gana y a veces empata. A ver, yo creo que lo que aquí va a pasar es que la ventaja la lleva el Inter. Lleva cuatro puntos. El Milan se está desinflando. Y pasa una cosa, el Milan todavía está en Europa. El Inter ninguna. La Juventus, exactamente. El Inter no tiene ya más que ninguna liga. Ni Copa, ni Europa. Ni Copa, ni Europa. Ahora más dedicado a la Serie A. Las Juventus tienen que distraerse todavía un rato con el Porto. Sí, sí, sí. De la cual le va perdiendo dos. Y en Copa Italia también. Y en Copa Italia tiene la final. Igual que el Atalanta. Que tiene al Madrid y tiene la Copa Italia. Y el Atalanta también, es porque perdió muchos puntos. Pero ahí viene también. Por eso, pero te digo. Ellos también tienen que jugar por el Madrid. Y en Champions. Y en la final de la Copa de Italia. El Atalanta. Y ahora, la Roma también está compitiendo todavía en Europa. Sí, sí. Pero ahí el Inter, o sea, después de lo que vimos el fin de semana contra el Milan. Pues el Inter, yo creo que... No, porque además pierde con la Juve y pierde con el Napoli. Yo todavía, todavía creo que va a estar muy cerrado. No crees, o sea, no crees. Lo único que sí te puedo decir es que la Juventus no va a ser campeón. No, la Juve no. Eso es definitivo. Yo también, yo también. Y qué bueno, qué bueno para que el Cristiano no sea el que siempre, ¿no? Dice que con él todos ganan. El Inter es el favorito, también estoy de acuerdo. Sí, ahorita. Ahorita, sí. Ahorita, sí. Este fin de semana hay un partido clave. Roma contra Milan. Sí. También ahí, si es cierto, pierden puntos alguno de los dos. Y a ver quién se va para el segundo lugar, ¿no? Sí. Y bueno, y luego en Portugal. Muy bien. Primer lugar Sporting, sigue. Y por mucho. Sí. Segundo lugar Sporting Braga. Braga, ¿verdad? Sí, sí. Eso ya se metió ahí. No está ni el Porto ni el Benfica. Porto el tercero y cuarto el Benfica. Sí. Muy bueno. Pero ya lleva diez puntos, ¿no? Le lleva el Sporting de ventaja. Sí, hay un tema de juegos, pero ponle siete. Y faltan, ahí son menos equipos, son dieciocho. Faltan como doce juegos. Todavía es mucho, pero... No, y ojalá y se le lleve el Sporting. Pero en diciembre decíamos, ay, sí, falta mucho, pero ya falta menos. Sí, ojalá se le lleve el Sporting. Y bueno, y en Escocia, después de nueve años... Ya, se le va a llevar. Rangers tiene como dieciocho puntos de ventaja. Ya, ya. De Steven Gerrard, y peleando en... Increíble trabajo de... Brok Palik. Steven G. Steven G. Sí. Muy bien, por decirlo. Pero lo más importante es que nos da... Con todos los que somos del Celtic. Sí, ni modo. Pero digo, nos da muchísimo gusto que estamos hablando de campeonar Atlético, Sevilla, Rangers, Lyon, Lille, Inter... Alternativas al poder. Hay variedad, hay variedad. Eso está fantástico. Sporting, claro. Bravo por eso. Si no ganan los verdiblancos de Escocia, que ganen los de Portugal. Sí, menos mal, y que ganen sobre todo los... Los Nero Azures. Eso está por bueno. Amala. Forza, Inter. ¿Son todos o también de la Premier? Que gane el Napoli. Ah, la Premier. Ah, la Premier ya está... El City está, pero en caballo de Hacienda. No por la ventaja que tiene, por el juego que tiene. Por las dos cosas. La ventaja y el juego que está haciendo, ¿no? Sí. Y la ventaja iría para su cuarto título en... 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 En tres... En cinco años. Tercer título en cuatro años. En cuatro años. Sí, tercer título en cuatro años. Ah, sí. Ah, sí. Increíble. Sí, porque fue en cinco. Sí, sí, sí. Pues increíble, increíble. Porque antes fue Chelsea dos veces, luego dos veces el City, luego Liverpool y va de nuevo el City. Sí, pues ahí está. Ok, pues tercero de... Pues bueno, pues bueno, por eso, tennos su opinión, like, síguenos en TikTok. Vamos a hacer la prueba de hacer este Club del Mundo en un minuto. Va a empezar el agitador con el Real Madrid. No sabemos cuándo, pero va a empezar con eso. No, ya, ya, ya está. Ya está. Con todo. Para la próxima semana. Veinticuatro títulos del Madrid. Resumidos en un minuto. Así. Bueno, hasta voy a decir que Hugo Sánchez fue campeón. Veinticuatro. Y ganas. Cinco veces. Bueno. Ahí estamos. Gracias. Continúen aquí, eufóricos. Saludos.